El grupo Clarín presentó un plan de adecuación voluntaria para dividir a sus medios audiovisuales en seis unidades de negocios. El titular de la AFCA, Martín Sabatella, aseguró que la presentación rompe la sensación de que alguien pueda estar por encima de la ley. El ministro Randazzo anunció la compra de nuevo material para los ferrocarriles que permitirá incrementar la capacidad de transporte. El sistema de inscripción online para las escuelas porteñas y la línea 147 se encontraban colapsadas, impidiendo el ingreso de datos de los aspirantes. Comenzó en La Rioja el juicio oral por el asesinato del obispo Angelelli, cometido durante la dictadura cívico-militar solo contra dos represores. La ANSES resolvió hasta septiembre 29.828 sentencias jubilatorias, superando así las de todo el año pasado. Tecnópolis cerró esta edición con la presencia de miles de concurrentes a pura música y con un multitudinario torneo del juego de estrategia TEG. El presidente de Boca, Daniel Angelisi, criticó el funcionamiento del equipo ante San Lorenzo y aseguró que jugando así será difícil conseguir el campeonato. Ramón Díaz cuenta con los cinco refuerzos para jugar el próximo miércoles la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana.